¡Hey! ¿Qué rollo mis hermanos de YouTube? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un video nuevo! ¡Hey! ¿Qué rollo mis hermanos, mis hermanitos, mis panas, mis compas, mis brodas, mis camaradas, mis colegas, mis hermanos de YouTube? ¿Cómo están? Mi familia más perrona de YouTube. Yo soy Farid Faro Vlogs. Bienvenidos a un video nuevo. Bienvenidos a toda la gente, a toda la receta que ya está suscribiendo y que se suscribe al canal. Bienvenidos y todos los que ya formamos parte. Bienvenidos una vez más a un video nuevo. Gracias por ver los videos. Gracias por permanecer hasta el final de todos. Muchísimas gracias por el apoyo que me dan. Gracias de verdad. De corazón se los digo. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy, el día de hoy nos trasladámonos, venimos, decidimos venirnos, trasladarnos a una playita chida, una playita bélica. No estaba planeado nada porque ustedes ya pudieron ver el video de los tatuajes. Por cierto, aquí los tengo bien cuidados. Es un rollo, es un flatulencia. Cuidarlos en playa. No se los recomiendo. Este viaje que ahorita hice, estaba planeado para finales del mes. Entonces yo dije, pues si me alcanza a recuperar, a qué, a cicatrizar el tatuaje. Pero todo se salió de control por tiempos horarios y pues ya no se pudo en el tiempo que iba a ser. Entonces me adelanté tres semanas. Entonces, estamos ya aquí en esta playita. Es una playa que está ubicada en Puerto Vallarta, México. Puerto Vallarta, México. La verdad es un viaje para vacaciones que iba a ser. Pero pues ya no, ya dije, tengo que documentar algo, tengo que hacer algo. Había planeado, de hecho, muchas salidas. Algunos tours, algunas partes en el malecón. Muchas cosas no las voy a hacer. ¿Por qué? Porque no fue un viaje planeado. Sí fue planeado para después con todo el itinerario que iba a ser para todos ustedes. Pero por tiempos me lancé de la noche, una noche. Menos, tú estás pendejo, ¿ok? Entonces, ya para menos, bla, 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 y marrú, rú, rú, y clú, clú, clú. Porque aquí el pex está, el rollo está todo incluido. Entonces hay que aprovechar esas palapitas en la alberca y ya fuera en la playa. Para que nos sirvan como Dios manda. ¡Ahorita! 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 Bueno, mis hermanos, pues vamos a rellenar el vasito que adquirimos en la playa con mis compas. ¿Cómo te llamas, hermano? Alfredo. Alfredo, el compa Alfredo. Francisco. Compa Francisco. Miguel. Miguel, compa Miguel. Voy a pasar a la cocina, pero por medidas de seguridad, vamos a ponernos nuestro cubre boca. Porque si no, vamos a contaminar todo, ¿eh? Pues sí, güey, no mames. ¿Qué fue lo que pedí? ¿Cuánto era qué? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era Mario? ¿Cuánto era Mario? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo ha sido? ¿Cuánto tiempo ha sido? Ya te lo di. Ya te lo perdimos. Ahí está. Dale, vamos a ver cómo lo prepara. A quitarlo, a quitarlo. A quitarlo, para que sepas a perigüecer. ¡Vamos a meterle! Vamos a meterle. ¡Vamos! ¡Que se vea cargadito! ¡Ajá! ¡Ya! Ok, a Polinera, pues pasamos tu frente, a Polinera. A Polinera, pues pasamos tu frente. Vamos a entregarle una bonita gorra. Patricidad, por la visto. ¡Vamos a dar la vera del premio que estamos entregando! ¡Así está! Y vamos a dar un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para el ganador. ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Fuerta! ¡Fuerta! Bueno chicos, y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos a las 9 y media de la noche, con nuestro show internacional. Media de seda. Media de seda. Aquí está, mijo. Es la pantera, ¿no? Sí, pantera, media de seda, pero para equivocarlos. Ya cuando están borrachos. ¿Quién es mi compa que? Está bien. Está bien, salió, está bien. Salve, bien. Salve, bien. Salve, bien. Salve, bien. Salve, bien. Salve, bien. Qué raro, mis hermanos. Pues seguimos aquí ya en la playita, aquí en Puerto Vallarta. Estamos en la playa de... ¿Tiene un nombre a esta playa? Pues vaya, es el hotel Pelicanos Club. Ok. Es la playa del hotel Los Pelicanos Club. Es el club de playa que les había comentado anteriormente. Ese es el nombre. Entonces, ahorita encontramos aquí en esta playita. Estamos... Ya vieron que me fui a rellenar mi vasito. Lo rellene de una pantera rosa, algo así. Ya me lo estoy tomando. Pero encontramos en esta veredita de la playa. Todo esto hay mucha gente con la que podemos cotorrear. Y acabo de encontrar una pareja que me llamó mucho la atención. Que me quedó muy bien. Vamos a ser amigos. Voy a enseñarles cómo tengo el 100% de mi ingles. Por eso que les digo que me pongan al corriente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Aníbal? Muy bien, excelente, excelente. Aquí estamos. Habla más fuerte. Viviendo la vida, excelente. Eso. Oye, Aníbal, ¿tú crees que si tú me puedes invitar unos tequilitas vamos a poder aflojar un poco el inglés? ¿O no crees que la podamos hacer? Con esta tequila afloja uno todo. Ten cuidado, Chumli. Eso es para hombres. ¿El cuerpo? Todo, cuerpo. Lo dices porque... Dinero, dinero. Sobre todo dinero. No, pero entonces yo no voy a tomar tanto. Entonces, ahorita vamos a poner. Vamos a probar unos tequilas que mi buen Aníbal, mi compa Aníbal nos trajo para ver si el plan era este. Llegar con ellos y dije voy a ver qué tanto el spanglish. Pero como que si no falle el sistema, man. Entonces, yo creo que con unos buenos tequilas se nos va a aflojar la lengua un poco. Habla uno francés, habla uno japonés y todo. O sea, esto es para el inglés, para el japonés, para el francés y para el finlandés. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aníbal, mucho más gracias, mi hermano. Te encuentran aquí, ¿verdad? En el Pelícano. Para servirle, estamos aquí todos los días. Sale pues. Muchísimas gracias. Vamos a darle. Y ahorita en la siguiente toma vamos a ver qué tanto decimos porque esto es puro cotorre. Ahorita lo sé. Y estoy con dos amigos. Ella es, ¿cuál es tu nombre? Erin. 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 Helen, no. No, Helen. Erin. Erin. Erin, yo le estoy diciendo Helen. Alejandro. Alejandro. Sí. Nice to meet you, Alejandro. Mucho gusto. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok, vamos a ver cómo podemos practicar un poco el inglés con ellos. ¿De dónde estás? Vancouver, Canadá. Vancouver, Canadá. ¿Qué hacen hasta Puerto Vallarta? Es muy frío. ¿Vancouver es frío? Sí. A ver, dime, ¿es muy frío? ¿Qué más? Ahora es frío. ¿Es frío en este tiempo? Sí. ¿Y prefieres la playa? Rain, rain, rain. Rain. Todo el día es rain, rain, rain. Ok, 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 ok. Hola, hola. ¿Hay alguien en casa? Entonces ellos vinieron acá a Puerto Vallarta porque ahorita en Vancouver hace mucho frío. Muy bien. Vamos a ver si con un poco de tequila se me bloquea la lengua porque no sacar una conversación muy clara pero vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, ¿ustedes toman tequila? Tequila, sí. ¿Qué están tomando ahí? Esta? Margarita. Margarita. Trae tequila. Sí. Y allá es Bloody Mary. Bloody Mary. ¡Ah! La sangre me de Mary. Muy bien. Vamos a decir salud. Salud. Un shot. Un shot. Y ustedes con el cheers. 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 Sale pues. Vamos a... Vamos a una cosa. Voy a tomarle. Ustedes me dicen algo difícil y yo tengo que repetir. Y yo les voy a decir parangaricutirimicuaro. Si no la dices bien, vas a tener que tomar todo, Alejandro. Adiós. No, a ver, di parangaricutirimicuaro. It's like cheers? No. Oh. No componente de parangaricutirimicuaro. Vamos a ir comprendiendo poco a poco. Parangaricutirimicuaro. Parangaricutirimicuaro. Son tres. Vamos a hacer una cosa. Para no vengan acá, tres oportunidades. Tres oportunidades. You're going to count to three? Si. Ok. Si no lo dicen bien en tres oportunidades, parangaricutirimicuaro, pierdo. Luz. Ok. Luz. Ok. Entonces vamos a hacer esto. Parangaricutirimicuaro. Si no toman, si no lo dicen, ¿vale? Sí. Ok. Entonces, para... Eren. Yes. Eren. Parangaricutirimicuaro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La primera oportunidad, ¿eh? No. Segunda oportunidad. Hola, Max. You're going to count to three? Parangaricutirimicuaro. Dame que el mando. No? Ok, short. No? Si, cheers. Ahora. Cheers. Ahora, tú Alejandro. Parangaricutirimicuaro. No. No. Repita after me. Parangaricutirimicuaro. Arenga agarmito. Supongo que era algo que tenía que pasar. Yo. ¿Qué es eso? Parangaricutirimicuaro. Ahora. Ahora. Sácale, plumita. Ahí está. Parangaricutirimicuaro. Bueno. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Que arriba, mis hermanos. Pues ya llegamos aquí a los tacos de pescado y tamarón. Lo que les había comentado, pues ya hemos llegado desde hace rato. Pero ya entramos. Ya pedimos un delicioso y suculento. ¿Cómo se llama, güey? Botanera. Botanera. No sorprendas que me compita, me compita. El ingeniero en botanera. Mi hermano, ¿cómo se llama, güey? Jorge. Jorge Armando. ¿Eh? Jorge Armando. Jorge Armando. Saleme, Jorge Armando. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Ah, ah. ¿Qué es lo que lleva esa madera? Lleva lo que es salsa negra. Trae un preparado, aquí es un mix. Que trae lo que es soya, inglesa y un preparador. Ajá. Ya, además se le pone aquí, salecita, poquita salecita. La salsa. Aquí el clamato preparado. Ya trae todo lo que dijimos ahorita. Lo que es clamato, sal, limón, pimienta y un poquito picante. Ok, entonces en el Jurgiría lleva. Ajá. Para que sea la famosísima botanera. Si es de las cosas que más les consumen aquí, la barracita bélica de rápido o más o menos. Pues más o menos, no mucho la piden porque sí, es un poco tardada por la preparación. Pero sí, sí, sí la piden. Sí, tres limoncitos. Ahí está, tres limonajes. Para que amarre. Para que amarre el mastique. Sale, nada de que se la afloja. Ahí está. Sale, sale. Oye, pues sí ve hartísimo hielo, ¿eh? Sí, vale. No está le echando un cedad. Yo no voy a decir los precios, solamente vengan a probarla. Es un precio bien accesible, bien económico. Ahí ya le echó la inglesa, el clamato y todo el purcería. Porque aquí viene la receta secreta de esta preparación para el sabor al final, ¿no? Sí. A ver. A ver, sale ahí el diente. Sí, güey, porque tú me echaste un iceberg en lugar de... Me echa iceberg en lugar de... Ahí estamos retirando hielo, ahí estamos retirando hielo, le ponemos zanahoria, pepino, y camarón. Y camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado. Próximamente la caguamota. Ah, la fiche caguamota, ahí está. Le andamos pendiente, mira. Sale, 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 sale. Y ahí, para que queme, se va a quemar. ¿Para que queme? Hay que quemarla, digo, para que agarre más saborcito. ¿Para qué? Para que hagamos viendo el sabor que va a agarrar. Oye, güey, ¿por qué tú le decías que las prepara chingón? Me mandaste con otro, ¿qué te pasa? No, pues el otro es bueno también. ¿Igual es bueno? ¿Eh? ¿Igual es bueno? Sí. ¿Tienes saber, Rayo? No, aquí es bien. Bien, güey, güey. Bien, güey, güey. Bien. Conejita, güey, güey, güey. Sale, sale. Ahí está la presentada. Muy bien. Ahí están, mis hermanos. Así es como quedó realmente al final. La botanera está a base de, ya vimos, aquí tienen la jícama, gajos de jícama, gajos de naranja, zanahoria, pepino, en rodajas, camarones, chilita, piquín, limón. Y el menjurje secreto que le echan ellos, que quién sabe qué sea. Ahí me dijo más o menos, pero no. No creo que sea porque se sabe bien diferente y sale bien chido, machín, perro. Y ahí está, mis hermanos. Ahorita nos lo vamos a ir a degustar allá al hotel. Y, este, voy a usar otros tragos. El reto, vamos a hacer un concurso de algo. O sea, ahí vamos viendo qué sale en este arroyo. Vámonos. Y si hay que seguirle dando, vamos. Vámonos. ¿Qué arroyo, mis hermanos? Pues tengo que hablar bien quedito. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? ¿En el día que iba a pasar lo del buffet, lo de los tragos? Bueno, ¿y quién va a ser uno de no sé qué sonidos de la noche? Bueno, pues ¿qué creen? Que siempre no. Porque sucede y acontece que, la neta, me dio una insolación pasadita de lanza. Y, la neta, me ganó el sueño horrible. Me tumbó el sol, me, así, pase a la bufeta a cenar. Iba para grabar algo ahí, pero dije, mejor al ratito grabamos algo pasadito de lanza. Y que creen que me dio la insolación y me tumbó, me quedé dormido, puse mi alarma. No, bueno, sí sonó, pero no la escuché. Hostia, todo el hotel está dormido por ahí. Hay una racita que está tomando todavía. Pero ahorita fui a lo de los ritmos, obviamente ya no la encontré. Fui a ver unas cosas a la playa, a ver si la encontraba, pero es esta mañana el evento. Y fui al bar y que creen que ya está cerrado. Son las 1.40 de la mañana. Igual ya me paso de lanza, pero pues bueno. Entonces, pues se nos fue la oportunidad de grabar en el de los sonidos, estos nocturnos. No sé cómo se llamaba, sonidos latinos, o sea, lo que hiciera. Pero bueno, pues ya mañana será otro día. Mañana espero tener el... Vean, yo tengo los guayos, los gallos atorados de que sí me tumbó este rollo. Ahorita me estoy tomando un whisky, un mojito para ver si se me abre la garganta y después nos vamos a dormir. Entonces, pues también termino estas bebidas energizantes y nos vamos a echar una rica jeta. Mis hermanos, buenas noches. Nos vamos a dormir. Descansen, suben con los angelitos. Y pues mañana nos vemos. Ahí lo estoy viendo. ¿Qué es, mis hermanos? Pues ya es el siguiente día, como pueden ver. Ya no, pues ya corté la grabación, corté la transmisión, correcté todo. Contacto con la cámara porque ya no pudimos hacer nada. Les platico rápido. Les digo, ya les había comentado que fue un viaje muy rápido, muy express, muy... Sí, fueron cinco días por allá, pero prácticamente no iba a grabar, iba a hacer otras cosas. Se dio la de la grabada, se las debo, se los prometo, se los juro que voy a regresar a allá porque hay muchos lugares que conocer, que documentarles unos lugares bien perrones. Entonces, quiero mandar un saludo y gracias a Fabián de Ciudad de México, que bueno, estuvo apoyando ahí y que ya se forma parte del canal. También a mi otro amigo de Luis de Aguascalientes. Fabián Legyen o Legyen, no sé, Fabián de Ciudad de México, a Luis de Aguascalientes. Julio, mi compa Julio de Mexicali y a su mamá y a sus tíos y a su tía que igual estuvieron aquí a jugar del video. Me los encontró en la noche, echábamos tragos y muchísimas gracias por el apoyo, gracias por suscribirse al canal. Pronto nos estaremos viendo en Mexicali y iremos a hacer el reto de los Aguachiles. Ya quedamos ahí, ahora sí ya, este, pues ya, ya estamos acá en Pachuca, otra vez de vuelta. Llegué hace rato en la madrugada, llegamos a las 6 de la mañana, ya que el avión estaba pinche volaris. Déjenle digo por aquí, si lo ven, qué bueno, y sonó también. Madre, ¿ok? ¿Por qué? Porque estaba destinado a las 10 de la noche, se recorrió 11 y media, se recorrió 12 y media, se recorrió 1 y media. Terminamos saliendo como a las 12 y media de la mañana, 3, del aeropuerto de Bayer. Hasta llegamos a Ciudad de México y después de ahí, pues ya pasaron por nosotros y pues ya llegamos acá. Entonces, casi casi estoy en vivo, vengo sudado, vengo pegajoso, no, que me la agarra porque la otra ya olía a todo. Entonces, este, pues ya dije, voy a tomar la cámara nada más para despedir el video, hasta aquí lo voy a dejar. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los que están formando parte de la nueva familia. Gracias a toda la gente que me encontré ya en Vallarta y formaron parte de este video. Un saludo muy especial a unos amigos que hice, cortamos el video y hice unos amigos de Vancouver, Canadá. Saludos a Alejandro y a Irene, que les mando un fuerte abrazo. Espero que estén viendo este video. Si lo van a ver porque les voy a mandar el link y ahí los tengo como contacto. Entonces, gracias por su amistad, gracias por el apoyo y pues si fuera no vaya. Entonces, muchísimas gracias a todos los que forman parte y a todos los que están suscribiéndose, a todo, a toda la banda y racita que es de acá. Muchísimas gracias, gracias por el apoyo y qué más les digo, pues ya muchísimas gracias. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Vamos a seguirle dando, esperen más videos, más contenido, perro, porque si viene algo bueno, ahí tengo ya la lista. Ahora sí, ya que vamos a ejecutar y vamos a seguirle dando, machín perrón. Saldo del día, tatuajes bien cuidados, no pasó nada, pues no me metí en ningún lado, pero bueno, ya habrá oportunidad de regresar y volverlo a hacer. Mis hermanos, yo les deseo todo el éxito del mundo, cuídense muchísimo, mucho éxito. Ya saben que hagan lo que hagan, pura, 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 buena vibra. No, 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 no.